Empezó en la radio a muy temprana edad, es un aficionado por los cómics. Ahora sus proyectos caminan en el mundo digital. Mi One to One de hoy es con Mario Morales. Un abrazo grande y gracias por invitarme. Qué gusto estar en tu casa, autodarme la bienvenida y de aquí no me sacan. No, pero aquí no te vas, como diría la canción. Mario Morales, bueno, tú eres un personaje muy reconocido, muy querido en la radio. Sabes que ya voy trabajando en eso, ¿qué será? Haz cuentas más o menos unos 18 años en radio, por un programa propio desde hace 9 años y nos hemos ganado el gusto del público, que la gente nos siga, nos vea, nos acompañe y todos los días, antes era en la noche, luego fue en la tarde, ahora es en la mañana y acompañar a la gente y ser su voz de aliento, pues hace que tengas una afinidad con el público. ¿Qué te dice el público, por ejemplo, cuando te han cambiado de casa, que ellos allá van? Nos van siguiendo, sí. ¿Sabes qué? Nos hemos cambiado de casa una vez, por la coyuntura de lo que pasó hace un año, que cerró la radio donde estábamos, en esa red estuvimos 8 años seguidos, sin cambiar nosotros. Nosotros, no es que nos fuimos, la radio se fue y ya nos tocó, pues, hermana. Claro. Pero de ahí, nosotros somos fieles a la causa, ahora estamos en un nuevo medio y de aquí nos quedaremos hasta que nos saque ya, igual, que digan, ya saben qué vaya a hacer. No nos gusta estar de radio en radio, mutando y saltando. Aún así, agradezco muchísimo siempre a la audiencia, a la gente que nos sigue y nos acompaña, a donde vayamos, porque hemos trabajado a la par, y es gracioso, a la par de la radio. Siempre trabajamos nosotros con nuestras redes sociales. También. Entonces, el Facebook nuestro es un Facebook muy fuerte, tenemos 300 mil seguidores y suma muchísimo. Y hacer que... O sea, consideras ser un influencer. Somos, entre comillas, influencers. No vendemos esa figura, pero somos influencers. Y la ventaja es que todo lo que hacemos, avisamos por ahí. Entonces, la gente ya sabe y nos sigue para la radio. Oye, pero tú empezaste en la radio hace mucho más tiempo. O sea, sé que trabajaste con el Pato Borja. O sea, tú fuiste desde los operadores. Cronológicamente. A ver, ¿cómo fue? Cronológicamente. Primero, a mis 18 años, cuando tenía 18, o sea, hace... O sea, hace poquito. Niña, cuando se ponían los discos de acetato. De verdad, se ponían los discos de acetato, les juro. Cuando ponía los acetatos, fui BJ en una radio en la Tacunga. Ya trabajé por ahí seis meses. A los 18 años, recién cumpliditos. Dije, voy a hacer esto, a ver qué me gusta. Porque estás en esa época en que no decides qué hacer, qué estudiar. Y la vaina, y mi mamá, que estudie derecho. Que esté chingue, chinga que estudie derecho. Te quería abogados. Sí, quería abogados. Como tengo familia de abogados, mis tíos son abogados. Que estudie derecho, estudie derecho. Yo fui a ver, vi las opciones y dije, voy a probar. Y fui seis meses. Y de verdad, ¿sabes a qué hora me dieron? Tú que sabes también de medios y de radio. Yo tenía un programa de radio los domingos de seis a siete de la noche. O sea, ahí sí no te oye ni la mamá, ni tu mamá te escucha. No, porque te quedas dormida, no hay chance. Yo ponía música y yo tenía que ir, en ese entonces no es como ahora en la computadora. Yo tenía que ir una hora antes, ver los discos de la música que iba a poner, sacar el disco, limpiar con unas esponjitas a los discos para que no se rayen. Y después de eso, ahí sí ya empezaba a hacer el programa. Y decía, vamos con tal canción. Y mientras hablaba, alistaba el disco. Mientras sonaba una canción, alistaba el otro plato porque era con dos discos. Imagínate. Ese fue los primeros pininos. De ahí me alejé del mundo de la radio porque mi mamá quiso que estudie Derecho. Estudié Derecho un año. Solo un año. Fui el mejor alumno de ese año en la universidad. Ahí están los registros, no dejo mentir. Pero yo terminé el año y le dije, ¿sabes qué? No, esto no me gusta. No me gusta. No va conmigo. No va conmigo. ¿Y de ahí? Y de ahí entré a trabajar en una productora de televisión, verás. Empecé jalando cables. No me tocó pasar cafés, por suerte, pero empecé jalando cables. Oye, pero si te toca no pasa nada. Sí, ayudar. A mí me tocó pasar cafés. Y verás, yo era parado al lado de él. Lo que sí me gustó siempre es el sapo. Está ahí. Estar chequeando. Chequeando. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, te estoy muy curioso. Claro. ¿Cómo haces? Ah. Y entonces el operador decía, voy al baño. Yo te cubro, tranquilo. Y ya moneaba. Al principio te tiene que fallar, no es que eres perfecto. Pero vas agarrando la leviada, pues, hermana. Entonces, ahí empecé en televisión. Trabajé tres años en una productora de televisión. Y mi salto a la voz, o sea, a la radio, fue por casualidad. Porque nuestra productora, como hubo una época dorada y una época mala, te hablo de la época de la convertibilidad. O sea, cuando nos cambiamos de sucres a dólares y de lo de Yamil y todo el relajo, no hubo publicidad. Como ahora, más o menos. Nada de publicidad. Y el dueño de la productora hizo un giro al negocio. Y aparte hacía eventos. Y en uno de los eventos saca el brief y dice, bueno, ya está todo. Cheque, cheque, cheque. Que sí, que esto, que lo otro. Y el director le sigue el locutor. ¿Cuál locutor? Ahí está en el brief. Y saca la hoja del registro y ahí está, pues, en el brief técnico. Locutor del evento. Tranquilo, aquí está el Mario, ¿no? Bueno. Y desde ese día hasta el día de hoy son 23 años que no he parado ya como locución en eventos. Pues, soy la voz oficial de la Feria del Caballo Español, de la Feria del Caballo Árabe desde hace 20 años. Soy la voz oficial de los eventos de Deportes de Aventura, de Proyecto Aventura, que es la empresa más grande del país desde hace 13 años. Estoy ahora también ya trabajando con la gente del comercio en la carrera de Quito, en la Quito Última Noticias. También. En la salida, yo soy el que les anima a salir. Y así en otros eventos, de a poquito se han ido sumando el uno al otro. Yo soy igual a voz de la Vuelta a Cotopaxi desde hace 17 años. Entonces, toda la gente de Deportes de Aventura, con este físico, yo voy a todas las competencias. Pero hay como una contradicción. De Deportes de Aventura. Pero yo estoy detrás del micrófono, nunca corro, yo hablo. Pero con este físico, ahí estoy. Ahí está. Ahí está. Y todo el mundo me reconoce y me conocen por eso. Entonces, escuchan y cuando se acercan, dicen, yo ya sé que llego porque a lo lejos vienen trotando en bicicleta. Y oigo tu voz, y oigo la voz, pues yo estoy hablando de alguna otra cosa. Y dicen, ya sé que ya llego, ya sé cuando escucho esa voz, ya me falta. Ya me falta poco. Exactamente. Y es bonito, es muy, muy simpático. Qué bueno. Eso ha sido, y de ahí a empezar la radio, sí, aquí en Quito, la oportunidad me la dio el Pato. Trabajé con él casi, igual, casi cuatro años. Eso fue cuando era la mega. Cuando era la mega. Fue hasta el día del cierre, o así, honestamente, fue hasta el día del cierre. El día que cerraron la radio, yo acompañé a poner el candado y a llevarles a la casa a los muchachos que estaban destrozados. Y desde ahí, bueno, después de eso, que fue en el año 2009, febrero 2009, esperé a febrero, marzo, mayo, junio, julio, septiembre, siete meses. Y a los siete meses empezó el proyecto Animales Sueltos, que hasta ahora son, ya van nueve años. Eso significa que había que cerrar esa puerta porque se va a abrir una más grande. Exactamente. Animales Sueltos tiene un premio importante a nivel nacional, a pesar de que es un programa netamente teño, local. Espera, ñaña, esa cosa sí fue, no sé si fue la chiripa más grande, si estábamos, es como cuando quedó campeón el Inchester. Estabas en el momento preciso, en el sitio preciso. Como cuando quedó campeón de la Libertadores de la Liga. Así tal cual, fue en el momento preciso y al chinchito se le apareció la Virgen. ¿Por qué? Porque estábamos en el tope de audiencia. Yo tenía planificado, yo trabajaba para eso, porque tú sabes que un premio de esa característica te abre muchas puertas en las agencias de publicidad, te conocen más y te paran bola. Y entrar, el 80%, pero la gente no sabe, el 80% de la publicidad se hace en Guayaquil. Y en Guayaquil no tienen ni la más remota idea de quiénes somos nosotros. Exacto. Entonces, les valemos tres atados a la gente de la sierra. Y ellos, por esos números o por esas cosas, se fijan en nosotros y dicen, ah, sí, pauteemos. Entonces, yo, mi idea era eso, pero conseguir ese premio a los cuatro o cinco años de programa, o sea, consolidarle bien. ¿Cuánto tenía el programa? Dos años, pues hermana. Dos años recién, jovencito el programa, fue en noviembre de 2011. Y ganamos, nos nominaron y entramos entre los cuatro finalistas. Para eso ya fue un logro. Porque pelear con, estábamos peleando con la papaya de la EXA, que era un programa reconocido de muchos años, con trayectoria. Estaba la Vero Barraga, mi amiga. Estaba el Álvaro, que son amigos. Estaba gente que ya tenía mucha trayectoria, mucha más que nosotros. Y estaba con un equipo joven. Estaba con un equipo de transición, con un equipo joven. Y pelear con ellos, pelear con la Di Blu, con el Andrés Guzmer, que es de la TELIC. Imagínate. Dije, no, aquí nos van a sonar, y es de Guayaquil, pues. Y de repente, comienzas pum, 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 y te llaman dos días antes, porque te dicen, mire, te mandan la invitación dos semanas antes, para que vayas. Pero normalmente, si vas a perder, ¿para qué te vas a ir? Dile la verdad. A menos que estés en Guayaquil, no te vas. Entonces, llamamos por teléfono y me llamaron. Nosotros nos llamamos, y me llamó Alfredo Adum. Y dijo, hola, hablo con Mario Morales. Sí, hola Mario, ¿cómo estás? Soy Alfredo Adum, de DITV. A contarte que hasta ahora vas ganando. Era sábado y el lunes era el evento. Hasta ahora vas ganando y cerramos en, hoy en la noche se cierra. Y le digo, voy ganando, ¿cómo? Vas ganando como que necesitamos que vengas a Guayaquil. ¿Qué significa eso? O sea, más claro que eso ya no había. Ya no había, claro. Sí, entonces yo le dije, ¿es en serio? Me dice, sí, te esperamos el lunes acá. Muchas gracias. Nuestro programa en ese entonces era dos de la tarde. Le dijimos, ya pues, hagamos programa en vivo desde Guayaquil. Hicimos el programa en vivo desde Guayaquil, transmitido vía satélite, o sea, vía internet. En el mismo sitio donde iba a ser el evento, pero antes, cuando estaban armando todo y estuvimos ahí, hicimos el programa ahí y pues salió bien, salió chévere. Cuando nos subimos al escenario, la gente no tenía ni la más remotidad de quiénes eran. ¿Quiénes son? Imagínate que ganes un premio al mejor programa de radio del Ecuador. Claro, LGTB. Y nosotros... Son importantes para... Y hay que decirlo, porque mucha gente dice, no, que hay programas que han ganado. Nosotros somos el único programa de Quito, el único programa de Quito que ha ganado ese premio. ¿Por qué? Si hacemos referencia a los últimos años, la radio, la Canela ha ganado, pero ganó Canela Guayaquil. Ah, no es Canela Guayaquil. No es Canela Guayaquil, ellos son los que votan y ganan. ¿Ya? Ya. Pero se trae el premio a Quito porque el dueño es el mismo dueño de allá y de acá. Claro, obviamente. Pero ganó Canela Guayaquil. Cuando ganó el Pato, el Pato salía en Quito, Guayaquil, Ambato, Latacunga y Río Bamba. Nosotros solo salíamos en Quito, o sea, no salíamos de Machachi y no pasaba la señal. No llegaba hasta domingo. No, pues no llegaba hasta domingo. La señal salía hasta Machachi, llegaba hasta log y así iba la señal. Y una anécdota que tengo de eso es que este año pasado, en octubre estuve en México en el evento de las Voicemasters. Ajá, sí. Y yo la conocía por las locuciones y por las hemos encontrado, pero de saludo de Oli Chao, así de lejos, con la Vera Barragán. A una gran amiga, la Vera. Y locutora de... Yo era chiquito cuando ya ella locutaba. Ay, no seas mentiroso. No, te juro. No exageres que la Vera es mi amiga también. Te juro. Y se me acerca y me dice, tú eres María, ¿verdad? Le digo, sí, hola, nos hemos saludado algunas veces. Ah, hola, ¿cómo estás? Y me dice, te odio. En buen plan, me dice, te odio. Porque estábamos con la comitiva de los ecuatorianos. Y digo, ¿por qué tú me ganaste el premio hace siete años? Bro, debía pasar los siete años. Me digo, supéralo. Espéralo, claro. Y ahí nos abrazamos y pasamos chévere con ellas también. Hablemos de tu vida personal. Uh. Uh, no le gustó. No, por favor. A mí me encanta. ¿Ya eres abuelo? Sí. Sí. ¿A qué edad te hicieron abuelo? Un mes antes de cumplir 40. ¿29 años? Ya. Un mes antes de cumplir 40, ya fue abuelo. Difícil. O sea, para mí, ¿no? Para la mamá. Yo, ¿por qué? Yo, o sea. Pero si los abuelos... Tú no eliges. Eso, tú no eliges eso. A ti te dicen, ven y sabes, toma yo. ¿Cómo es esa relación ahí con el... Pues ahí es diferente, ¿sabes? Que es más difícil. O sea, es como extraño, los 15 es extraño. Sí, porque, ¿cómo te puedo explicar? A ver, yo tuve la fortuna, gracias a Dios, yo educé a mis hijos. O sea, ellos vivieron conmigo, crecieron conmigo. Yo me separé cuando eran muy pequeños. Pero ellos vivieron conmigo toda su infancia y su adolescencia. No es que digan, ay, yo soy el papá que les veo cada 15 o dos días, ¿no? Ellos vivieron conmigo. O sea, en mi casa vivimos juntos. Y yo les crié, pues. Lo que son, Dios, sea bueno, sea malo, lo que son ahora, son la base de los cuidados conmigo. Era el caso al revés. Es decir, ellos pasaban conmigo y iban con la mamá cada 15 días. Dos días cada 15 se iban con la mamá y se quedaban conmigo el resto. O sea, el caso volteado, que es muy extraño y no pasa. Entonces, yo ya les crié. Cuando nació, estuvimos en mi hija jovencita. Entonces, 19 años. Y yo estuve ahí cuando le trajeron del parto al cuarto, recibiéndole a mi hija que esté bien, que todo bien. Y de repente viene con el paquetito. Y en la primera agarrada sí te hace cosas. O sea, no te hace cosas como tus hijos, pero sí te hace. Te mueve fibras. Sí, sí, te mueve fibras diferentes. Y le ve reflejada a tus hijos, a tu hija le ve reflejada. Oye, y una de tus pasiones son los cómics. O sea, ¿se podría decir que no has crecido? Es curioso. Yo cuando era pequeño, tengo una anécdota que te voy a contar. No sé si le he contado alguna vez. Creo que sí, alguna vez la conté. Yo tenía cuatro años y me disfrazaba de Superman. Mi mamá me trajo el traje de Superman. Sí, cierto. Y ya, hermana, yo en el segundo piso de mi casa, en la Tacunga, me lancé del segundo piso a volar. Y salí volando. ¿Creías que podías volar? Pues tenía mi traje de Superman, era Superman, pues, hermana. Y yo volé desde el segundo piso. ¿Y qué te pasó? ¿No te rompiste nada? No me vivías así. No, por suerte, abajo tienen esas tinas gigantes. Estaba hablando de la Tacunga. Yo tenía, este hace 38 años. Tienen esas tinas gigantes donde lavaban la ropa y estaban las sábanas. Ah, ok. Donde remojaban las sábanas. Remojaban la ropa. Caí en una tina con sábanas de remojada y hablando... ¿Rebotaste? No, 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 no es que rebotar. ¿Has visto como en el circo cuando se lanzan de esa grandote y caen en una tina de agua? Ok. Igualito. Caí en la tina y salí y ya y todo. Y yo salí, me saqué el traje y seguí siendo Superman. Sí, sí. De verdad. Yo crecí así y tenía... ¿Y eso no te hizo como tener miedo y decir, bueno, no? No, imagínate que después, y esta es otra, después cuando ya tenía seis, mi mamá nos... Yo teníamos un perrito que desde pequeño creció conmigo, era un pastor alemán. Entonces era un perro de una alzada de un metro treinta. ¿Era la más grande que tú? En dos patas me ganaba con un cuerpo entero, pero parada así, yo le llegaba aquí al perro. De niño, ¿no? Seis años. Y en ese entonces estaba de moda Jimán y me compraba una espada. Yo me trepaba al perro, le agarraba de lomo y me iba por toda la casa con espada y el perro montando como veía en una tele, pues. Ok. Entonces esa fue mi infancia y yo la disfruté muchísimo. Pero, ¿y tal vez sigues en eso? Me gusta mucho. Sí, me gusta mucho. A mí no tienes por qué dejar de ser niño. O sea, obviamente tienes muchas responsabilidades de adulto, que el trabajo, que el estrés, que las deudas, que los negocios, que los hijos, etc. Pero no por eso vas a dejar la inocencia de la infancia y de disfrutar de una buena película, de disfrutar de un buen cómic, de reírte cuando puedes. A mí, yo no sé si me voy a morir joven o me voy a morir viejo, pero yo me voy a morir con las drogas más lindas que hay. O sea, yo tengo patas de gallo porque yo me río desde que me levanto y hasta que me duermo paso, matado de la risa. Y una vida así es simpática. Cuando tú vives muy serio, muy amargado, ¿verdad? Tienes una sola vida. Vas a desperdiciar estando amargado todo el día. Vas a desperdiciar estando mal genio todo el día. Por Dios sonríe. O sea, disfruta. Es una vida. Tú no sabes si mañana o si ahorita terminó la entrevista salgo, cruzo la calle y me pase el carro. Y pasé mal y me pasé amargado. Disfruta tu vida. De eso se trata. Tienes un tema, un proyecto con el cine también, ¿verdad? Que se llama Cine 593. Ahorita, en base a esto de los cómics, tengo un amigo mío que se llama, el maestro Juanito, que él tiene un programa de cómics dentro de nuestra plataforma de Facebook y nos va muy bien. Es Dragon Life y tiene ya su marca y trabaja. Nosotros le apadrinamos a la marca de él y nos está yendo muy bien. Y Cine 593, que es un proyecto de cine que lo empezamos hace un año con Diana, que es una página donde te damos las recomendaciones de qué películas ver y qué no ver, porque no hay nada más feo que vos vayas al cine y salgas y digas, ¿para qué gasté la entrada? La Diana va, ve todas las películas una semana antes y te dice, mira, esta vale la pena, esta tal vez valga, sabes que esta no te recomiendo, pero no sé. Pero no te cuento al final. No, nunca jamás, no hacemos spoilers, pero te damos recomendaciones para que la gente se oriente. Y hemos tenido muy buena recepción. Son videos cortitos en YouTube y en Facebook de dos minutitos y a la gente le gusta mucho. Oye, entonces tú crees mucho en esta ola de, en redes sociales, en plataformas digitales, en internet. Mira, el año que estuvimos parados nosotros, avanzamos full en redes sociales. En redes sociales. No dejamos, no paramos. Seguimos trabajando en redes sociales, o sea, seguimos haciendo programa de animales en Facebook Live y no pensamos la cantidad de gente que nos vea. Nosotros nos ven diariamente, o sea, es una vez a la semana, ¿no? Los jueves de dos a tres de la tarde, de dos a tres y media. Y la gente, nos ven 30 mil personas, hermana. O sea, ya son 30 mil personas. Claro, y hay canales, hay canales de televisión UHF que no tienen mil personas que les ven y pautan allá. No, y que en algún momento van a tener que llegar hasta allí. Mira, mira Estados Unidos. Mira, en Estados Unidos hay gente que vive siendo YouTube. YouTube generadores de contenidos es lo que más hace falta. Porque hay muy buenas ideas, pero hazlas. O sea, si tienes una idea, hazla. Mira, lo tuyo es una muy buena idea, una buena iniciativa. O sea, que tienes que trabajar despacito. No es que hoy hago el canal y en dos meses. Dice, ah, no es que Enchufe TV. Enchufe TV tuvo cuatro años antes para llegar a donde llegaron. No es que empezaron ya el segundo video, ya fueron un boom. Revisen la historia, ¿entiendes? O sea, fue despacio y todo es despacio. Yo vi un año en Cine 593 y mi meta era terminar con mil seguidores, mil suscriptores. Ya tengo 2,500 en un año. Y sigue subiendo y sigue subiendo. Uno se pone la meta más alta, le va subiendo a la varita y sigues trabajando. Y sigue subiendo. La idea es esta, seguir escalando. Por favor, por supuesto. Mario Morales, ¿cómo es la relación con el personaje del cuchito? ¿Ese personaje tú lo creaste? Sí. Nada, nosotros, bueno, hay que contar cómo fue la historia del personaje, de todo lo de la radio, de todo lo que hicimos nosotros en ese entonces. Entonces, cuando formamos Animales Sueltos, éramos un equipo de tres personas que hicimos una pequeña sociedad. Mi amigo, el Alexis de Tres Patines, el amigo del Iván, que en ese entonces era Iván. Y yo. El Iván hacía imitaciones de Señorita Laura, hacíamos sketch. Entonces, el programa nuestro era diferente, era como mucho más humor, pero con sketch libretado, ¿me entiendes? Que era en vivo, o sea, los sketch eran en vivo, pero con libreto. Y hacíamos... ¿Qué en la radio? Que la tremenda corte, que la señorita Laura, que no es que de la política. O sea, todo era sketchy, 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 bromas y chistes. Así funcionaba. Al principio, tú sabes que es difícil arrancar. No me vas a creer, pero el primer cheque llegó después de un año y ocho meses. Y un cheque de 100 dólares. Un año y ocho meses de trabajo por 100 dólares. ¿Ya? Y en ese entonces, Tres Patines ya no aguantaba, porque él tenía... El diario era un señor mayor y tenía que mantener una casa. Y él se abrió del proyecto y dijo, ¿saben que yo ya no me quedo? Nos quedamos, el Iván y yo. Después, el Iván, cuando salió el Tres Patines necesitábamos una contraparte, porque yo era el buen agente, el serio. Y el Tres Patines era el que me molestaba. Y le digo, Iván, no necesitamos hacer algo. Y digo, vea, hazte de viejo. Bueno, hagamos de viejo. Probamos una cosa, probamos de niño. No pegó, probamos de otra cosa. Probamos de con la señorita Laura, no pegó. Probemos de viejo, brote. Esta es. Y ahí nació el Cuchito. Eso ya es de hace siete años, un poquito más de siete años. Está registrado. Yo tengo los papeles de registro. Está registrado en el Yeti. Pero es mi pana el Iván. O sea, ¿cómo le voy a decir que no? Que siga trabajando. O sea, por favor. Sería runa hacer... Es el bullado caso del Chespirito y el Kiko. Claro. O sea, Kiko es Kiko porque lo interpreta el mal. Pero si Chespirito no le escribía, no existía Kiko nomás. No existiera, claro. Más o menos fue así. Y él es uno de sus personajes también favoritos. Claro, por favor. Tú me regalaste una camista del chavo hace años. Entonces, yo hago lo mismo. O sea, ¿cómo le voy a prohibir que trabaje a mi pana? Porque para mí es mi amigo. Entonces, ¿cómo le voy a decir que no? Que lo use. Si él lo necesita. Y es más, un día, en esta Navidad que pasó, yo estaba a punto de... Porque le digo al Peñarrera, que es mi abogado, le digo, oye, ¿puedo pasarle el título de propiedad, endosarle a él? Y me dice, no, no es tan fácil de poner a todo un cheque de cobre a favor de él. Porque mi intención es esa. O sea, yo no soy mala gente. Pero hay que ser buena gente en la vida. Porque cuando eres buena gente, te va bien. Entonces... Sí, así es. Es por eso. Para mí la relación está bien. Un día supe que hablaron mal de mí, que habló mal de mí el personaje. Y pedí rectificación. Y el personaje mismo lo rectificó y entendió que por ese lado no va. No sacas nada atacando a la otra persona. No se gana... Y eso debemos aprender. No se gana rating atacando a los otros. No se gana más seguidores peleando con otros. No, se gana haciendo tu trabajo. La gente no es tonta. La gente no se da cuenta. Sí, siguiendo tu trabajo honesto. O sea, si tú te pones una meta y dices, yo voy para allá y sigues tu camino, no importa lo que hagan los demás. No te fijes en lo que hace el resto. Haz tus cosas bien y sigue. Así es fácil. Oye, ¿con qué personaje te quedas? De todos los que siempre admiras y hablas y conoces además, ¿con cuál te quedarías? ¿O te identificas? Chespirito me gusta mucho. Es creador de contenido. O sea, si él hubiese creado eso en esta época, por favor, con toda la tecnología que tenían ahora. Májate los avances que hicieron. Tuve esos capítulos de Chapulín de los años 70 y hacen esos cromas maravillosos que ahora si ves un canal UHF no lo hacen tan bien como ellos. Hace 50 años. Entonces, imagínate cómo sería ahora. Yo me quedo con él. O sea, es una imagen, es un impulso. Y además las enseñanzas que te dejaba en cada programa de ayudar al pobre, de ser buena persona, de hacer lo correcto, de a veces aguantarte como Don Ramón que se aguantaba las garrotizas y tenías que aguantarte. Con él me quedo. Para mí él es un ejemplo muy bueno de vida. Gracias Marito Morales por permitirnos conocer más de tu historia en One to One. Siempre es un placer tenerte y pasar tiempo un rato contigo y reírnos porque siempre nos vamos a reír. Eso es bueno y es divertido. Yo los invito a ustedes a seguirle a Jenny y vean esos One to One. Insisto, me reí con el del André Hurtado, me reí con el del Roby Martínez, me he matado la risa, son muy buenos videos. Síganle, por favor. A nosotros nos escuchan todos los días de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana en 104.1. Acompáñanos y únete con nosotros y siguen disfrutando de nuestras ocurrencias. Muchas gracias, Jenny. Un placer, ñaña. One to One llega gracias al auspicio de Y atención, guayaquileños, ya tenemos a Odonto Center en Guayaquil. Y recuerda, sonreír es parte de ti. Y ahora, sonreír es parte de lo que nos está diciendo. No te eleva, no tío. No te la Brasadero, si no, no te la Brasadero, se la Brasadero, si no te la Brasadero, sino te la Brasadero. Y ahora mismo, como te la Brasadero, Aún no te la Brasadero, si no te la Brasadero,